Hola, saludo. Esta pregunta me la hizo Cristian Ortiz Márquez. Él me preguntó que si Google cobra por tiempo de espera al tú cancelar. Si ya pasaron más de dos minutos y tú cancelas, Google te cobra una parte. La parte de ellos es de facturación. Me imagino unos dos dólares a tres dólares. Dos y una centavería o tres dólares y una centavería. Depende de cuántos minutos han pasado. Ahora, si tú ordenaste el servicio y el chofer tú ves que se aleja, hay ciertas teorías. La primera que les puedo dar es que o el chofer se conectó y tenía a alguien montado, un familiar o un pana y lo fue a llevar a un lugar y de camino a ese lugar él se conectó. De casualidad le caíste tú, pues le caíste y tienes que esperar a que él pase por ti o tú lo llamas, lo testeas y no te contesta. Es que se perdió o no quiere dar servicio o es nuevo y no sabe cancelar, apagar la aplicación. ¿Por qué pasa? A mí me pasó. Donde empecé, yo empecé a trabajar a las tres de la mañana un weekend. Yo me tuve que, tuve, tuve que apilarme sí o sí, me apliqué de una. Entonces, no sabía cómo apagar la aplicación para que no me recibe, no me recibe más viajes. Pues quizás puede ser que le esté pasando a esa persona. Oye, es, tienes un 50% que te pase. Hay muchos choferes hoy en día de 5 mil a 6 mil choferes en Puerto Rico. Otra teoría puede ser que tú pediste el servicio y él tiene un pasajero montado dándole servicio también porque nosotros los choferes podemos recibir, mientras tenemos a un cliente montado, podemos recibir otro viaje en espera. Puede ser que te esté pasando eso, Cristian. ¿Qué te haya pasado eso? Si tú no quieres esperar, tú tienes la opción de cancelar ese viaje y coger otro chofer. Pero hay una cierta hora en el día, en el día, hay una cierta hora que el tráfico es grande. Y hay veces que hay que esperar. Si no tuviste que esperar, pues amén. Hubo un servicio, un servicio, pues, espectacular. Ahora, chofer que me escucha, si tú te conectaste con alguien montado, un pana, un amigo, tu pareja, un familiar, y te conectaste por conectarte, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque si tú te vas a conectar, les paga el servicio. No podemos tratar a las personas mal porque a lo mejor a ti te tratan, tú lo estás tratando mal a esa persona, de esa manera, haciéndole esperar. Ese cliente te cancela y el próximo Uber, el próximo chofer que le salga, puede ser que coja esa descarga por ti, por tu irresponsabilidad. Hay choferes que hay veces, como a mí me ha pasado, choferes que, clientes que cojo, que la han cancelado cinco, seis veces, tres veces, cuatro veces, la han cancelado. Y cuando yo los monto, se montan agrumados, de mal humor, no debe de pasar eso. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, para que el servicio siga, siga, siga aquí en Puerto Rico, operando y haciendo, a seguir haciendo las cosas bien. Nada, mi gente, cuídense mucho. Este es el canal de HBN TV. Cualquier comentario, déjalo debajo de la cajita. Yo los voy a estar contestando. El programa está en desarrollo. ¿Estamos en desarrollo? Vamos para adelante, mi gente.